10 Usos de la crema Nivea de los que nunca has oído hablar Las latas azules de Nivea son un producto básico en el armario de baño de cualquier hombre y mujer. Muchas personas también lo llevan en sus bolsos, pero la crema Nivea no solo es buena para suavizar y refrescar tus manos, también la puedes usar de muchas otras formas. 1. Antiedad. Declarale la guerra a las arrugas con Nivea. Solo tienes que untarte un poquito en las áreas donde notas que te están saliendo arrugas antes de irte a dormir y muy pronto notarás la diferencia. 2. Estrías. Para prevenir que aparezcan estrías durante el embarazo, puedes flotar un poco sobre tu vientre, pecho y cadera todos los días. Funciona también como los costosos aceites antiestrías. 3. Ojeras. Si tienes noches largas, lo más probable es que amanezcas con ojeras oscuras. Puede ser muy difícil ocultarlas, así que es preferible prevenirlas siempre que sea posible. Antes de irte a la cama, date un masaje con la crema en la delicada piel que rodea tus ojos. Lávate la cara suavemente, y a la mañana siguiente notarás la diferencia. 4. Desmaquillante. Si tienes Nivea en casa, puedes olvidarte de los exclusivos productos para quitar el maquillaje. No los necesitas. Moja un poco de algodón en la crema y retira el maquillaje. Funciona incluso con productos a prueba de agua. 5. Codos resecos. Muchas personas sufren resequedad en los codos, incluso les salen grietas en la piel. En este caso, también, Nivea es una excelente crema hidratante que te dejará la piel tersa y suave. 6. Manos secas. Las manos secas son un problema muy común, sobre todo si tienes que lavártelas muy seguido. No necesitas una crema de manos super cara para manos muy secas. Basta con que uses Nivea. Es un hidratante muy potente capaz de suavizar en poco tiempo las manos ásperas y maltratadas. La crema también funciona de maravilla para pies y rodillas secos. 7. Para prevenir y tratar la dermatitis. Con frecuencia, las personas sufren dermatitis a causa del uso excesivo de jabones, cremas, limpiadores y otros productos. Esto puede provocar eczema, irritación, picor e inflamación en el área afectada. Debido a su consistencia espesa, Nivea es apropiada para tratar estos serios problemas de la piel. Por supuesto, si estos problemas no mejoran, lo mejor es acudir a un dermatólogo. 8. Para curar quemaduras leves. Basta una décima de segundo para quemarte con una olla o una parrilla de la estufa que creías que estaba fría. De repente, tienes un ardor terrible en los dedos o en la mano. Una vez más, Nivea te va a salvar del apuro. Suaviza la piel y ayuda a prevenir la aparición de ampollas. 9. Aliviar quemaduras de sol. Durante el verano, solemos olvidar aplicarnos protector solar de vez en cuando y nos quedamos fuera más tiempo de lo que habíamos planeado. Después, esa noche o la mañana siguiente, nos descubrimos llenos de dolorosas y enrojecidas quemaduras. Pero con un poco de Nivea, el área va a enfriarse y sentirás un gran alivio. 10. Bálsamo labial. 10. Bálsamo labial.